...orientales. Están asentadas allá las hidroeléctricas, que le llamamos el corredor de las hidroeléctricas. No es posible de que no se haya arreglado por lo menos la vía Matramba-Rivera, que está totalmente en mal estado. ¿Qué pedimos compañeros? ¿El horno de la vía? ¿Qué pedimos compañeros? Eso es lo que pedimos, señor gobernador, de una manera urgente, que se haga una reunión con usted, con los gerentes de las hidroeléctricas, tanto Hidroazogues, Hidropaute, ahora Hidro Sur. Queremos hacer una reunión urgente para que sean las hidroeléctricas de acá que están ocupando nuestros territorios, nos den un mantenimiento general de esa vía. ¿Qué pedimos compañeros? Eso pedimos a usted, señor gobernador. Por último, quiero pedirles a ustedes, compañeros de las parroquias orientales, creo que somos las primeras parroquias que hemos coordinado directamente con la fuerza pública. Por eso queremos darle un aplauso a esta fuerza pública que nos vino estudiando todo el camino. Así se debe hacer una lucha, así se debe hacer un reclamo, así estamos nosotros haciendo un reclamo directo, frontal, diciéndoles a la gente lo que sentimos, diciendo lo que necesitamos. Necesitamos el control total de los productos del campo, que ya no seamos abusados, señor gobernador. Está en sus manos, está en sus manos, porque usted maneja todas las instituciones de control de acá, de este cantón Azobes. Quiero también hacerle un agradecimiento a esos jóvenes guardias que vinieron hoy día. Un aplauso para ustedes, jóvenes. Y también agradecerle a todos ustedes. Muchas gracias y que vivan los pueblos orientales. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva este pueblo!